¿Cuál es la valoración de Linares? Una repercusión en los comicios en sí, en las elecciones en sí, en forma de representación, sí que hay un número amplio de personas en Linares que creen que somos la alternativa adecuada y eso nos ha servido de acicate y nos ilusiona más todavía si cabe para afrontar los próximos meses hasta las elecciones municipales, que es donde verdaderamente nosotros tenemos que dar el do de pecho y realizar esa apuesta por un proyecto para Linares para regenerar esta ciudad. Nosotros verdaderamente, como conocéis perfectamente todos los que nos seguís, no acostumbramos a realizar valoraciones de otros partidos, preferimos mantenernos siempre al margen, nosotros estamos centrados en Linares, nuestras cosas, nuestra política para Linares, ahí están los datos de estos meses que estamos con la Concejalía de Función Pública y de Gobernación Interior, es cosa que la gente puede comprobar simplemente metiéndose en la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares. Pero nosotros somos escépticos respecto a qué va a ocurrir, realmente no está claro el panorama y nos reservamos a estos próximos días a ver cómo se organizan los nuevos pactos, pero digamos que ese aspecto que comenta de esa incursión, de esa formación política puede que no sea desde luego algo de lo que nos vayamos a enorgullecer en un futuro próximo. Bueno, lo que se valora es la… como digo, no queremos entrar en valor a otros partidos, se ha visto como fuerzas mayoritarias han rebajado su número de votos, fuertemente algunas, pero creemos que es la consecuencia natural también de un espectro político en la parte de la derecha más fragmentado y bueno, y una respuesta muy contundente a las políticas nefastas de la Junta de Andalucía en Linares, ¿no? Ahí se ha visto como en el caso del Partido Socialista se ha desplomado y ha bajado, no sé si eran casi 5.000 votos. Insisto, creemos que son las consecuencias naturales de la política. Yo creo que la gente no es… yo siempre lo he dicho, la gente no es tonta, la gente yo creo que en general sabe lo que vota, y el problema está precisamente en esas reacciones, ¿no? Entroncando con lo que comentaba antes, hay que tener mucho cuidado con cuando se provoca una reacción. Sí, ese es el gran hándicap que tiene Linares, ¿no? Somos una ciudad beligerante en el buen sentido, somos una ciudad comprometida, ahí se ha visto esas manifestaciones tremendas, pero sin embargo luego cuando se nos llama a la urna, cuando se nos dice no, no, en la manifestación no, ahora, voten ustedes, no terminamos de cumplir nuestra obligación y eso pues tiene ese efecto, una abstención muy alta. Viene cierto también una cosa, muchas personas que están censadas en Linares, yo lo hablo por gente de mi entorno, gente joven que está estudiando, perdón, bueno, sí, estudiando, trabajando, están fuera de Linares porque no tienen otra alternativa y muchas veces tú te vas de Linares, y lo digo también en mi caso particular, tú te vas de Linares a un trabajo de seis meses y tú no te desempadrones, tú continúas aquí empadronado y tienes la… y a lo mejor ese fin de semana, pues, si no has pedido el voto por correo al final no puedes bajar, lo que sea. Entonces, pues, son incidencias que de los que se benefician precisamente, los que más se benefician de eso son los que más daño nos hacen, ¿no? Entonces, yo sí que animaría a la ciudadanía que hiciera esa reflexión de que es muy necesario que voten, muy necesario.